El canto de un arribeño 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 a quien andé, de tu dicha ya perdida, dice mi estrella querida, añe merón en nivel, dice mi estrella querida, añe merón en nivel. A Dios Rosita Lodosa, de mi ideal fecundo, quien sabe pa' en este mundo, ya yo es Abeboñandesa, ay gobera Mosé, bendeciré tu vivir, y te diré al morir, añe merón en nivel, y te diré al morir, añe merón en nivel. Con lágrimas de mis ojos voy a cantar mi guitarra, Samón de Umipe me la llevo el día pasado, en la ciudad de Asunción, paraje de Valadero, Arecópete y Cuñá, Marcelina Rosa Rivero, un día sábado Calú, pego tocache de la guardia, a Jajamua y Xambaco, en la cervecería de la Americana. Calú, a Jajamua y Xambaco, en la cervecería de los vecinos, y Ñaca me enseñó Japón, en la Japón, en la cervecería de los vecinos, en la cervecería de los vecinos, a las doce de la noche, y se reflejó Pehuabó. A Upe Maramosa, Eta Laja, T pressure anuo taque, a Jajula se hongo, en Gotiga Marase, Oque. A las tres de la madrugada se ve si no peñemos ya O saltama oige y sebe, Marcelina mante ojo, juegen y que tú me ove, ojas a cuevos en guardia Lele y cuay mamá pa ojo, ayer es maga y su fe Villa encarnación de ayer ojo, te lo doy pota y ya seguí a él A las cuatro y media en punto se destino a ya agarrar Niembwe pueblo dañe pocá, aguapuma rezo ya A las nueve y media en punto, viñeta pueblo dañe boya Papo y suela, osa pucá y boi pepe, mañe marca Aún me estima una señora, por andúma, boi chupé Marcelina, Rosa, libero, donde rey cuay mamá pa oibé Eiche de la señora, oriquita se caí Pues el lado se basaba hacia el pueblo San José Marcelina, Rosa, libero, donde rey cuay mamá pa oibé A seguí, maná, celestino, hasta el pueblo de San José Marcelina, Rosa, libero, ama, es el milte condeje Llegando de San José, a por andúye, maese A les coír su bien noticia y de juipio a esa huel A yezama, sin esperanza, desconsolado, maje Marcelina, Rosa, libero, reño, gemas yere sal A moites de hombe tepe, amándote a la boñe Marcelina Rosa Rivero se mandó a este nombre Ella encanación, feaño, embollado, ese corazón y talobar Marcelina Rosa Rivero, regoza que felicidad Marcelina Rosa Rivero, regoza que felicidad Mi vida solitario, ay suspiro de dolor Marcelina Oreguera, un pedazo del amor Marcelina Rosa Rivero, adiós con todo mi corazón Música 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 Taja esta ma huybé, de aquello haban buicú Con ciudad huya seguiré, por rinconas de chamita Que bobo estoy mesadita, que más se viaja hué O que huya ha sacé, requejo amo de lente Hoy me pete ya más siempre, se ponce a peña vacué Música Upe vale a japura, coiña no va lo huype Hay codos peli lo huype, se la atate la caipa Upe vale a jamba, a cebo tan y buco a huype Mamá cocina lo huype, hay tibiro se chara Y ya miramos a hacer, a llobar y guipaneme Upe pedroso no queme, a llaco en vallave Taja ya mismo coime, tallira rosa temprana Upe pidencia la marciana, hasta hacerle un huete Porque tal lado taja, hasta se pasó donde tinte Jaume a la uco le indinte, tamo con imbaracá Enseguida taza, pebuña y catepe Calle con juba o huype, la torre te tapita Música Upe hui ta lleve en mi, ta juan de peli pa' irpe Jaume hui ca tu cali pe, ta yuca mi se bojir Oime capi y ca tu, mi ande pues como jacuda Oime mil hombres arrudas, al puro va a vir a mi Bellata punge tu mi, rosana concesionera Amón me gusta serera, y ca tu co por servir Se coba y cobañe en mi, en esa selva lejana Se coba y coba y coba y coba, la campana Vula pe pomote Música 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 La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia A ver, voy a un toro y pa' ven y me miro y me va a mitad y norteño llero de Aitén. En el que lo mitad, estilo tu chapelle, que en puncho un chapelle ayer divertí. A usted va a ver y calecita, chapeña, de chica, fuera ñambo a mí. En a esa mamí, si yo mo' a que vos compañía, guabacuña ponaitá. A la zapeteña, mi moza, trigueña, ñimimí, te coba, cuche, quiche, jajá. A la zapeteña, mi moza, trigueña, guabacuña ponaitá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!